Cuatro paredes Me tienen preso, fui sentenciado a morir así Voy a pagar con mi perra vida por un delito que cometí Mejor hubiera perdido el pleito, por mala suerte lo fui a ganar Para podrirme en mi negra celda, en donde no hago más que llorar Y cada día se me hace eterno, bendita muerte llévame ya Yo soy culpable porque he matado, ella es la causa de mi tormento Yo por su culpa fui sentenciado, y ella tan libre como es el viento En los pasillos cantan las aves, son prisioneras igual que yo Pero aunque se hallen en una jaula, tienen la dicha de ver el sol Por sus cantares sé que este día, con una raya lo apunto yo Cuatro paredes se me hacen poco, para que escriba mi sufrimiento Yo sentenciado a morirme preso, y ella tan libre como es el viento